Música Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección La plantilla de MADES sigue concentrándose en el exterior de la fábrica a la hora del bocadillo a la hora del descanso en protesta por la situación de incertidumbre que todavía atraviesan en la empresa La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, acompañada de la concejal de empleo Raquel Alonso del responsable del área de servicios Luis Manuel Pascual, el teniente de alcalde Jorge Barragán y también el procurador socialista por Valladolid en las Cortes de Castilla y León, Pedro González mantuvieron en el último día una reunión con los trabajadores del Comité de Empresa de MADES El objetivo, conocer de primera mano la evolución de la situación por la que atraviesan En este sentido, la alcaldesa de Medina del Campo ha reafirmado su apoyo a los trabajadores a los que trasladó que desde el municipio se está hablando con el resto de instituciones y entidades para dar una solución al problema La alcaldesa de Medina del Campo, respaldada por la gran mayoría de los concejales del grupo de gobierno así como alcaldes y concejales de municipios de la provincia y el presidente de la Diputación, siguen reafirmando día tras día el apoyo a MADES y han exigido a la empresa, en la manifestación del pasado jueves lo hicieron el pago a los trabajadores de las nóminas debidas y del futuro para la factoría de Medina del Campo a mes de abril y siguen sin cobrar las tres últimas nóminas La próxima cita reivindicativa será el lunes 23 de abril cuando los trabajadores trasladen su protesta a Villalar con motivo de la fiesta de la comunidad para hacer visible la situación crítica por la que están pasando El grupo municipal del PP asegura que la firma del protocolo de recuperación de la iglesia del hospital Simón Ruiz es éxito solo de la Asociación Amigos del Museo de las Ferías y del Patrimonio de Medina del Campo que ya en 2010 daban señales de alarma y tenían las primeras conversaciones con la Junta de Castilla y León Los populares les dieron las gracias a través de una nota de prensa El PP local se atribuyó además el haber utilizado su influencia dentro de la ley con el Ejecutivo Autonómico Provincial y Estatal para fomentar e intentar beneficiar a Medina del Campo Por eso aseguraron los populares este gran logro Hay que agradecerlo, dicen en esa nota de prensa a la Asociación Amigos del Museo de las Ferías como representantes de la sociedad medinense así como a la Junta y a la Diputación Provincial que han ayudado en la medida de sus posibilidades a dinamizar este proyecto Desde la humildad en la oposición municipal y con la posición que se les ha ido dando a los ciudadanos en los gobiernos provinciales, Autonómico Estatal seguirán trabajando por mejorar Medina y hacerla una villa atractiva para atraer visitantes y nuevos vecinos Ha concluido la portavoz del grupo de la Corporación Olga Moíno La Inación con el Simón Ruiz ha sido objeto de controversia política en los últimos años Por su parte, el concejal independiente Fidel Lambas, por ejemplo, criticó el papel del Ayuntamiento porque solo la Junta ha puesto dinero para las obras Desde el Grupo Municipal Popular también se ha solicitado ya el concejal delegado de Servicios Generales, Luis Manuel Pascual un planteamiento de mantenimiento de mobiliario urbano dada la mala situación en la que se encuentra en gran parte el mobiliario de Medina del Campo como papeleras, farolas, bancos y algunos de los ejemplos que se encuentran los populares recogiendo en esa solicitud Asimismo, se ha solicitado también que en los parques infantiles se lleven a cabo las actuaciones pertinentes de mantenimiento También critican desde el Partido Popular la presentación previa del borrador de los presupuestos por parte del PSOE local a los ciudadanos y asociaciones de Medina del Campo Precisamente el PSOE local reúne a colectivos y afiliados esta tarde con el objetivo de recoger las propuestas realiza una asamblea pública para dar a conocer los proyectos del Grupo Socialista para los próximos meses Así, el PSOE de Medina del Campo ha convocado para esta tarde una asamblea a los afiliados, simpatizantes y representantes de asociaciones y colectivos locales con el objetivo de dar a conocer los proyectos que el PSOE tiene para los próximos meses y que se plasmarán en definitiva en el proyecto de presupuestos que se elevará al Pleno en próximas fechas En ese sentido, la citada asamblea se ha celebrado en la sede del PSOE y en primer lugar se han presentado los proyectos que de forma general afectan a todos los vecinos y de una forma más desgranada el borrador del proyecto de presupuestos Junto con esto, los colectivos afiliados y asociaciones pueden preguntar cualquier inquietud y presentar sugerencias El Ayuntamiento de Medina del Campo y la Asociación Gremial de Hostelería han iniciado una serie de reuniones con el objetivo de preparar las próximas ediciones de la Feria de Día y de Noche que tendrá lugar en San Antolín 2018 En este sentido, el concejal de festejos, José María Magro la concejal de Igualdad, María Losada y el responsable del Área de Servicios a la Ciudadanía, Luis Manuel Pascual mantuvieron ya esta semana una reunión con los representantes de la Asociación de Hosteleros en el que se emplazó a ambas partes a estudiar las propuestas por parte de todos los socios En el transcurso de la reunión, se dio luz verde a la preinscripción para la Feria de Día y de Noche Todos los interesados en participar en las mismas podrán dirigirse o bien a la Asociación Gremial o bien a la Concejalía de Festejos con el objetivo de tener una previsión de participantes y así poder redactar las bases de la Feria de Calle Desde el Ayuntamiento y la Hostelería se están estudiando medidas que eviten el encarecimiento de la participación de los hosteleros en la Feria tales como cambiar el tipo de jaima o la ubicación de las casetas Castilla y León ha reducido en 2.900 los pacientes en lista de espera quirúrgica en el último año un 10% hasta los 26.160 mientras que la demora media se ha recortado en 11 días hasta los 73 días según los datos a 31 de marzo de este año detallados por el Consejero de Sanidad por Antonio Sáez Aguado La entrada en la lista de espera la marca la fecha en la que el facultativo indica la intervención según ha explicado el Consejero de Sanidad quien ha destacado que ninguno de los pacientes con prioridad uno para ser operados esto es lo más grave han esperado más de 30 días para ser operados un trimestre más se reproducen las diferencias entre los 14 hospitales públicos de la comunidad con una espera que oscila entre los 33 días de Palencia y los 35 días de espera del Hospital Comarcal de Medina del Campo y los 112 del de Salamanca y los 92 del Bierzo en León que marcan los mínimos y los máximos aunque estos dos últimos han reducido tanto los pacientes en espera como el tiempo de demora de forma importante en el último año las diferencias entre hospitales las marcan la complejidad de las operaciones que se practican en cada caso y que sean de referencia o no para algunas intervenciones la demora media es inferior a 50 días en 6 hospitales de menor tamaño en la comunidad en Medina del Campo tenemos 35 días con 367 pacientes los hospitales de Palencia, Medina, Soria y Ávila presentan tasas del 6,09 del 6,8 6,85 y 6,87 tienen los mejores ratios por mil actividades para este mes de abril en el Castillo de la Mota y en el Palacio Real Testamentario en los recursos turísticos gestionados por Aster Magonia hoy es el día de los museos el día internacional de los museos y hay una actividad familiar en el Castillo de la Mota cada año con una temática muy concreta alrededor de la que giran todas las actividades este año el lema es patrimonio para nuestras generaciones aprovechando precisamente esta celebración Aster Magonia ha creado el secreto de los monumentos que se ofrecerá desde el centro de visitantes desde hoy y hasta el domingo 22 con esta actividad se pretende conectar a las diferentes generaciones de las familias participantes para que todas juntas descubran la importancia de conservar y transmitir el legado histórico de todos los monumentos además todos los eventos y actividades previstos tendrán su repercusión en redes sociales el horario es el habitual de la apertura del centro de visitantes para esta actividad y la actividad es gratuita para las familias que visiten estos días el castillo también habrá visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje con un alto en el camino será el sábado 21 de abril a las 12 y a las 5 y 6 de la tarde el domingo 22 por la mañana será en el centro de recepción de visitantes del castillo con 6 euros por persona y ya en el Palacio Real Testamentario se celebra la cuarta feria de no turismo de la ruta del vino de rueda con Medina Subterránea habrá visita guiada a las bodegas subterráneas de Medina del Campo el domingo 22 a las 10 y media de la mañana y a las 12 y media el lugar de inicio será en el Palacio Real Testamentario la tarifa única es de 4 euros y medio por persona el colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Medina del Campo se suma a 85 centros escolares de España en un certamen de divulgación científica tienen que demostrar que la ciencia no les asusta y que la investigación puede ser muy divertida esta es la máxima del certamen escolar somos científicos sácanos de aquí en el que participan alumnos del colegio de Medina del Campo de Nuestra Señora de las Mercedes pertenecen al exclusivo grupo de 6 centros de Castilla y León que participan en este concurso junto al de Delicias de Valladolid Hipólito Ruiz López de Velorado en Burgos de Aliste en Alcañices de Santa Cecilia en Espinosa de Los Monteros en Burgos y del Instituto Sierra del Valle de Ladrada en Ávila en total serán 85 centros educativos de toda España con alumnos con edades entre los 10 y los 18 años tendrán que asumir la faceta de jueces en este original concurso que se desarrollará durante estas dos semanas con todas las pruebas a través de Internet este concurso está organizado en 5 secciones web denominadas zonas cada una con 6 especialistas en ciencia y tecnología y 25 clases tres zonas son de temática general con 6 personas trabajando en diferentes áreas de ciencia y las otras dos son de temática específica la zona de alimentación y la zona de futuro los 2.000 estudiantes desafiarán a especialistas a través de chats les preguntarán todo lo que quieran saber sobre temas como la materia oscura los océanos o el funcionamiento del corazón y los trenes de alta velocidad además serán ellos los que voten a sus científicos favoritos para que ganen 500 euros para invertir en más divulgación científica como visitas a centros educativos exposiciones en ferias de ciencia vídeos podcasts o blogs relacionados con ciencia con el objetivo de reconocer la labor y los méritos de entidades y personas dedicadas al deporte de medina del campo el ayuntamiento convoca la gala anual del deporte medinense en dicha gala se realizará un homenaje de reconocimiento a aquellas personas o entidades directamente vinculadas con el deporte medinense propuestas por asociaciones deportivas en activo federaciones y cualquiera que sea otra entidad que tenga una clara finalidad deportiva el servicio municipal de deportes podrá también realizar reconocimientos especiales a las entidades que considere oportunas por su trayectoria deportiva el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 4 de mayo carpintería metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad carpintería metálica JSV patrocina esta sección y la seca va a caparar todo el fin de semana lo mismo que medina del campo con esa feria de no turismo y la feria del verdejo esta mañana presentación conjunta entre ambos ayuntamientos indicar que la fiesta del verdejo cumple este año su décima edición es una fiesta ya pues con arraigo y que ya va cogiendo solera en la comarca y evidentemente siempre ha tenido vasos comunicantes con la cultura del vino y en Medina en todo lo que es tanto el municipio de Medina que ejerce una función de capital comarcal como en el resto de la comarca y este año además pues bueno habiendo esta duplicidad y esta posibilidad de que los vecinos de la comarca y todos los visitantes puedan disfrutar de ambos eventos pues desde el Ayuntamiento de la Seca hemos puesto toda la intención nuevamente para que la gente se lo pase lo mejor posible por supuesto hay unos ejes básicos dentro del programa de la fiesta del verdejo que vienen dados por la feria del vino que supone que se puedan degustar los primeros vinos del año que habitualmente tradicionalmente los primeros vinos se disfrutaban en primavera ahora por motivos de mercado los primeros vinos verdejos jóvenes pues salen cada vez antes y en este caso pues la Seca lo que pretende festejar es la apuesta de largo festejar hacer un evento lúdico que sirva también de homenaje pues a todas las personas que trabajan en el mundo del vino dado que la Seca es un municipio que con 1.100 habitantes aglutina en el mismo 20 bodegas y evidentemente pues el elemento motor del municipio es el vino La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a realizar un acta de aprehensión a un ciudadano de nacionalidad china como autor de blanqueo de capitales agentes de la Guardia Civil de Medina del Campo se encontraban realizando un control en las seis procedieron a identificar al conductor de un turismo de 47 años y de nacionalidad china al proceder a realizarle el registro se halló oculto en varias mochilas escondidas diversos productos de bazar chino pero también varias bolsas con dinero se encontraban en lugares poco accesibles y no a simple vista registrables dentro del vehículo la cantidad que ha ido la Guardia Civil en esas bolsas asciende a los 113.000 euros en diversos billetes y monedas y también numerosos cheques nominativos por valor de 83.000 euros ahora se investiga la procedencia de ese dinero Agorabroker patrocina esta sección Repaso a la prensa como todos los días echamos un vistazo a los medios de comunicación digitales para comprobar los titulares y noticias que hablan sobre Medina y Comarca empezamos con la voz de Medina Digital el PSOE local reunirá mañana a colectivos y afiliados con el objetivo de reconocer propuestas para los presupuestos municipales recordamos que está teniendo lugar esta tarde esa reunión los trabajadores de MADE continúan defendiendo sus puestos de trabajo y ha abierto el plazo de preinscripción de la Escuela Oficial de Idiomas de Medina del Campo la vanguardia SACIL reduce en 2.901 los pacientes en espera al 10% hasta los 26.160 Soria Noticias el número de pacientes en lista de espera se reduce un 10% en el último año y Nou Viajes Medina del Campo celebra la feria de no turismo de la ruta del vino de rueda Noticias Castilla y León Hockey Zamora evita el farolillo rojo de la liga de línea a referencia al hockey que se celebraba este pasado fin de semana en Medina del Campo el Mirón de Soria tres oros dos platas y tres bronces en Laguna de Duero y Alfajarín la opinión de Zamora uno de cada 10 pacientes de traumatología tarda más de medio año en ser operado ahora que empieza el frío desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito el circuito y la caldera Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios no esperes al último momento entra en máscalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7 Medina del Campo Más Calefacción La previsión del tiempo nos sigue dejando temperaturas primaverales mañana llegaremos a los 25 grados en Medina del Campo así que prepárense porque vamos a tener días de mucho calor sobre todo ya hemos notado el ascenso de termómetros hoy hemos tenido mínimas de 23 grados en Medina del Campo mañana continuaremos con esa tónica aunque de cara el fin de semana la agencia estatal de meteorología avisa que van a bajar los termómetros mínimas de en torno a los 7-9 grados temperaturas de 23 grados este miércoles mañana subirán hasta los 25 en muchas zonas de la provincia en Medina rozaremos los 22 cielos despejados alguna nube que vamos a tener suelta en las próximas horas pero por el momento bastante tranquilo el tiempo el sábado por la tarde vuelven las nubes que dejarán precipitaciones ya a partir del domingo con temperaturas que se mantienen estables pero las precipitaciones se van a hacer notar sobre todo la tarde noche del domingo aunque sobre todo estará ya empezando a llover y a lloviznar desde por la mañana en algunos puntos de la provincia no se descartan las tormentas para el lunes por la tarde día de Villalar día de fiesta en la comunidad y bajada de termómetros ya a partir del martes se va a notar bastante con temperaturas máximas de hasta solo 15 grados el martes también seguirá lloviendo así que sobre todo prepárense para la jornada del domingo porque las precipitaciones van a ser cuantiosas en esa jornada el resto de días serán tormentas las precipitaciones las precipitaciones las precipitaciones